Música ¿Qué pasó mi niño, mi niña? Ya es 2 de octubre y me encuentro nada más y nada menos que en el Panteón de la Lima Ustedes ya saben toda esta historia Este... Y pues, ¿cuál es el objetivo de estar aquí? Pues, simplemente agradecer de alguna manera a la persona que ocupaba el espacio ese donde decidí esconderme Y vamos a proceder a hacer una limpia, una limpiadita, una barridita, una veladorcita Pues, mostrar algo de respeto, ¿no? Porque yo sí pienso que a pesar de que ya están fallecidos, necesitan, los muertos se merecen el respeto debido Así que vamos a hacer esta noble labor Este... En son de agradecimiento por... Por haberme prestado esa morada Sale Bueno, vamos a hacernos de uno de estos baldecitos Y una veladorcita de estas... ¿Cuánto cuesta, rega, las veladoras? 20 20 ¿Y los baldecitos? 15 15 35 ¿Y esto? 10 10 pesos Sale Me lo voy a llevar, rega ¿Voy a llevar velas? Bien Eh... Voy a llevar una veladora Unos cerillos y una veladora ¿Eso? ¿Eso más? Sí, nada más Gracias Gracias Ya conseguimos nuestro... Pues nuestra muestra Aquí vamos a ingresar a este... Aquí si se acuerdan, aquí fue el lugar de los hechos Estaba muy concurrido, el día de muertos Y estamos documentando todo este circo El camino es muy sencillo Se sigue esta ruta aquí Y estoy evitando grabar a la gente porque pues... Mucha gente no va a estar de acuerdo que la filme Así que estamos manteniéndonos con la cámara un poco baja Pero ahorita les grabo ya que llegamos Es más Estamos llegando nada más y nada menos que al lugar de los hechos Este... Aparece ya una ligera intervención aquí ¿Dónde te escondiste? ¿Ya va a dudas? Venga, su madre me salió público aquí Discúlpame Venimos a traer aquí una ofrenda, gai, mira ¿Cómo la ves? ¿Algo bien, ba? Algo bien Y ahorita vamos a conseguir una escobita para pegar una limpiada Porque al parecer no han venido los familiares Vamos a hacer acto de presencia aquí Y vamos a acomodar las losetas, todo bien Para que quede... Para que quede perro esto El primer paso yo creo que es conseguir una escoba, una escobita Bueno, es el segundo paso porque ya compramos la veladora Ya compramos todo eso Oiga amigo, ¿me prestarías su escoba? ¿Para verla? ¿Sí? ¿Sí? Gracias ¿A ustedes la traigo? Sí Ya nos hicimos de una escobita Vamos a pegar una barriguita Para tranquilón Y vamos a agradecerle A la gente A la gente que ya no está con nosotros Ser agradecido es uno de los pilares para que nos vaya bien en la vida Y bueno, pues comenzamos Veo que le está haciendo falta una cruz Así que la vamos a fabricar Ahorita vamos a conseguir material Para de alguna manera ponerle su cruz aquí a la raza Y pues A los que vinimos a honrarnos Y a agradecer Vamos a juntar todas las hojitas de aquí alrededor Vamos a ver si acomodamos las losetas Y continuamos continuando Aquí me encontré estos palitos Que si se acuerdan en el video Aparecen Aquí traigo unos clavitos Este Lo que no sé es como cortarlas Para que quede una Una de ellas más larga y otra más corta Como una cruz Pero Pero bueno, ahorita lo vamos a resolver Vamos a buscar si no un alambre A ver cómo la hacemos Para colocarla en este agujero Que está aquí Iraguacha Observa En este agujero que está aquí La podemos agarrar Prensarla Pues Vamos a darle A ver qué sucede Vamos a la búsqueda de este El travesaño de la cruz Mucha gente ha decorado De una manera muy bonita Muy elegante Mira con su camino de Cempasúchil y todo Este También hay casos donde Las tumbas están un poco abandonadas Pero Pues hay de todo Personas que así han venido a A A honrar a los muertos Hay gente que la verdad Este no No han tenido tiempo Ya se tomarán su tiempo más adelante Y hago esta anotación Para todas las personas Que me estuvieron comentando De que No respetas No deberías hacer eso Y bla bla Bueno pues Si a ustedes les parece Ofensivo Pues también se deberían Echar una vueltita aquí A pegar una limpiada A las tumbas Ya está Aunque no sea de su familiar Yo pienso que Puede verse mejor En los panteones Pueden verse más Pues más tratados Más ¿Cómo te puedo decir? Más limpios Más agradables Espacios de Donde puedas realmente Ir a visitar a tu muerto Y sentirte cómodo Lo sentir que estás En un ambiente sucio Los invito a que hagan Labor social Yendo a los panteones A ayudar A las personas Que por X o por Y No pueden Ustedes no saben Si es un viejito Que no puede salir de su casa A ir a limpiar A ir a ahorrar a los muertos Y nada Aquí andamos Seguimos buscando Un pinche travesaño Con el que vamos a hacer La cruz Pero estoy seguro Que lo voy a encontrar Porque es un objetivo Que me acabo de auto imponer Sale Ya terminamos Hacer esa labor Primero que nada Vamos a entregar Esta escobita Y Después Yo creo que me voy a aventar La cruz así Simétrica Porque Mira Tocó chico Ahí tiene Muchas gracias La verdad No encontré Con que Con que hacerla Acá Asimétrica Pero pues la intención Lo que cuenta Vamos a Proceder entonces A colocar la cruz Ya tenemos aquí Nuestra veladora Con piedra Que no se nos mueva Y no hace falta Agregar la cruz Sale Por ejemplo Miren este Este espacio Como esta Esta Hundido Sucio Uno de basura Ahorita Ahorita también Le vamos a pegar Una barrita Este No se si lo voy a grabar Pero Le vamos a pegar Una barrita Para ver como nos queda Porque esta cabrón Yo creo que Toda esta raza Me dice ese respeto Ya encontré el material Encontré unos alambritos Y encuentré unas tablas Que me van a ser útiles Vamos a ver Le pusimos su crucecita Y ahora ya nomás Queda Prender la velita Y ahí estamos Esto va Ay cabrón Me quemé No se pudo con la primera Ahí quedó Pueden ver Es un espacio más limpio Le quité piedras Una crucecita Una velita Todo bien Vamos a darnos un rondín Pero Antes le voy a decir Unas palabritas De que opino De este De este evento Muchos de ustedes Fueron Este Muy amables En dejar su comentario Pero un poquito groseros Diciéndome que Bueno no groseros Pero si Creo que equivocados Diciéndome que Pues Fue una falta De respeto De mi parte Yo en lo personal No es algo Que Que yo grabé Porque no me parece El La situación Pues Como Porque voy a grabar Mi introspección Lo que yo pienso Si es algo Que es muy personal Este Yo antes de realizar eso Yo hice una introspección Y pedí permiso A las personas Que ahí yacen O yacían No estoy seguro Para entrar Y Yo creo que es por eso Que yo nunca sentí miedo Cuando estuve ahí Que yo sabía Que tenía Pues cierto respaldo Cierto respaldo No sé Es Es Obviamente Es algo 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 espiritual Algo que se piensa Nada más Algo que vive En nuestra mente Pero yo me sentía seguro De mí mismo De estar ahí Nunca sentí miedo Temor de que me fuera A pasar algo Y nada Este video lo grabo Con esa intención De mostrarles que Que el respeto Siempre estuvo Y Mi manera de mostrarlo Es viniendo A hacer una obra Pues de limpieza De hecho Iba por el dinero Iba por el dinero E hice esta parada Porque pues como me quedaba De pasada Dije ¿Por qué no ir? Y agradecer un poco De lo mucho Que me Que me está dando Esta situación Y sin nada más Saben que soy el niño show Y pues sigan apoyando Los videos Como lo han estado haciendo Se vienen cosas Bien Bien Tremendas Y colaboraciones grandes Espérenlo Vamos a andar Así como el video Que acabo de subir ayer Este Porque pues Primero voy a subir El de La entrega del dinero Porque pues ya La gente está muy Muy caldeada Y después Vamos a subir este Bueno ya lo están viendo Y tú estás echando Si es un desmadre Bueno con permiso Y pasen un buen día Si no han ido A limpiar las tumbas De sus parientes Vayan y échense una vuelquecita Lleven una florecita Una limpiadita Una barridita No les cuesta nada Yo gasté 50 pesos Y siento que hice una obra Una obra de agradecimiento Así que agradezcan a los muertos La vida que tuvieron Y lo que compartieron con ustedes Sales ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!